Más de 80 personas trabajan cada día en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid para garantizar la calidad y autenticidad de nuestros alimentos de España. En sus más de 5.400 metros cuadrados de instalaciones situados en Arabaca, Madrid, se integran hasta 13 diferentes departamentos de análisis que lo han convertido en Laboratorio Nacional de Referencia. Entre los ámbitos de actuación más importantes destacan los análisis de metales pesados, residuos de plaguicidas, toxinas fúngicas, detección de patógenos, presencia de harinas de carne y hueso en piensos, fitosanitarios, detección de organismos genéticamente modificados, análisis sensorial y físico-químico de aceite de oliva virgen, análisis de la calidad de los vinos y análisis de fertilizantes. Para seguir siendo una entidad de referencia nacional e internacional, el LA recibe cada año una inversión superior a los 3 millones de euros. Gracias a esta inversión y al Plan Estratégico de Laboratorios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2020-2025, se puede garantizar la formación continua y la excelencia de sus equipos humanos, y la aplicación de las últimas innovaciones tecnológicas del sector. Entre las técnicas analíticas más novedosas, hay que destacar que el LA es el único laboratorio español, junto con el Laboratorio de Aduanas, que dispone de la resonancia magnética nuclear, RMN, para la elaboración de la base de datos isotópica de vinos, que caracteriza la autenticidad de nuestros caldos. También mediante RMN y con análisis físico-químicos y melisopalinológicos, estudio del polen, están trabajando en el análisis y caracterización de mieles españolas. En el LA se realizan más de 6.000 análisis de muestras y más de 85.000 determinaciones cada año. Apoya a todas las comunidades autónomas para análisis de control oficial. Proporciona apoyo analítico a los puestos de control fronterizos, PCF, y al Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONAD de la Guardia Civil, en el ámbito de la Administración General del Estado. Además, presta servicios a otros estados miembros de la Unión Europea en distintos ámbitos, como en el sector de los productos fitosanitarios o el control organoléptico y físico-químico de aceites, en particular aceite de oliva. Proporciona apoyo a la exportación en distintos sectores del ámbito alimentario, algunos tan relevantes como la exportación de vinos, China, Japón, Brasil. Colabora con los estudios de la OCU, Aceites, Mieles, etc., y facilita apoyo a las organizaciones interprofesionales, como por ejemplo en el sector del aceite de oliva, el sector de zumos o el de la miel. El LA está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC, para la realización de ensayos de productos agroalimentarios y medios de la producción agraria, lo que permite garantizar el reconocimiento internacional de los análisis que realiza y desarrollar actividades y colaboraciones con organismos internacionales como la OIP, el COI, el CEN. Además, los laboratorios agroalimentarios son de los pocos laboratorios que están verificados y cumplen el Reglamento Europeo EMAS, Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales. El Laboratorio Arbitral Agroalimentario es la respuesta rigurosa e innovadora de nuestra ciencia a la lucha contra el fraude, la herramienta clave para reconocer y proteger la autenticidad, la calidad y el sabor que hacen únicos a los alimentos de España, que nos han convertido en el país más rico del mundo.